Arriba Jalisco compa, no ocupa la banda pa' bailar mi cuaco, eh Con la flor de España marcada en la nanca Pisando quelites, cruzando barrancas Montado en mi cuaco y un fumata de agua Hasta largo el camino y el sol no descansa Sombrero ranchero y bigote poblado Si mis manos raspan es por el trabajo Gracias a mi padre soy un hombre honesto Y gracias a mi madre disfruto todo esto Yo soy descendiente de Don Pancho Villar Soy mexicana soy, nunca se me olvida Que nací en un pueblo y con una partera Y aunque paso el tiempo, no cambio bandera Vale más zapata que en cuaco prestado Esa es la enseñanza que me dio la vida Si mis botas suenan es por las espuelas Aunque sea un disgusto pa' esa gente ardida Prefiero el guarache que desmarque el traje La mujer sencilla Y compas que no raje Y esa es la pura verdad compa Allá va un saludote pa' mi compa Juan Macías Puro pa' delante viejo Y arriba pa' cana compa Un novillo bravo se me brinco el cerco Le monté un potrillo pa' echarlo pa' adentro Le aventé dos pieles y fue pa'l tercero Que pude manearlo pa' darle el encierro Ocupa la banda pa' bailar mi cuaco De mi troca vieja nomás prendo el radio No hay pa' donde se haga trae buena madera Pues le di la escuela y eso fue hace un rato Vale más zapata que en cuaco prestado Esa es la enseñanza que me dio la vida Si mis botas suenan es por las espuelas Aunque sea un disgusto pa' esa gente ardida Prefiero el guarache que desmarque el traje La mujer sencilla Y con paz que no raje No hay pa' donde se haga trae buena madera No hay pa' donde se haga trae buena madera No hay pa' donde se haga trae buena madera No hay pa' donde se haga trae buena madera No hay pa' donde se haga trae buena madera No hay pa' donde se haga trae buena madera No hay pa' donde se haga trae buena madera No hay pa' donde se haga trae buena madera Gracias.